hey hola como están todos mi gente bienvenidos aquí a otro nuevo vídeo soy el blonde y aquí quiero presentarle este vídeo y antes de comenzar quiero invitarte a que te suscriba al canal si eres nuevo por aquí no olvides activar la campanita para que estés informado cada vez que subimos un vídeo aquí comenta el vídeo dale like y compártelo en las redes sociales así que sin habla mucho vamos con el vídeo el baile de la segunda temporada no pero esa zona lo último es una huevona soy un arrecho está obligado para eso sí 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 dónde que vamos y mantente en el aire no es que yo no voy a caer se quedó caminando el pasito y si fue ahí final el diablo llama tan a uno a picasso era otro a mi caso y otro hoy hay negrito por ahí no, no, pero esa partida estuvo muy buena ahorita no, 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 no es la partida que nos echamos ahorita tío, ahí tenemos el juego, el juego o no blonde pero a ti te mató él o te mató la zona no, buena, buena bueno, bueno,orgtante usar, usaron usaron hay que tratar de agarrar unثore desde eso o vamos a beber el que está por 175 el que yo marqué que no son Con la zona. Tenemos las dos grietas. Tenemos las dos grietas. Estamos juntos, hay que estar juntos. Que entra uno, vea, y hay que hincharlo a picarlo. No, no me gusta esta, no, no me gusta esta. Sí, sí, la otra de estas se perdió. ¿Es que entró? No sé. Yo creo que se perdió, ¿no será que se quedó en la cara? Coño, ese drop lo esperamos abierto, a ver si había otra grieta. Ah, creo que es lo que está arriba yo, todavía. Está arriba, este ya está en la zona, oye. Está aquí, aquí adentro, me pareció, me pareció... Sí, mira, ya está adentro, viste. Me pareció haberlo visto ahí adentro. Yo también lo vi además. Está ahí adentro. Pero está malo. Pero está, cuidado ya está arriba yo, y nos metemos en un espacio de arriba. Ok, ahora sí hay que usar a la blinga, muchachos. ¿Seguro? Bueno, cuando vaya cerrá. Está ahí adentro. Sí, sí, está ahí adentro. Ja! ¡Muy bien! Disparame, disparame, disparame Ay, 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 ay ¡Ay! Lo pongo al frente, morico ¡Ale, coño! Diablo, la zona, loco, me mató, mierda Mano, y tenía la grieta, man Javier, mantente en el aire, mantente en el aire, Javier Ya, 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 ya No creo que... ¡Ay, tiene gancho! ¡Bueno, no! Otra Mano, sin matar a nadie, compañero, tiene que estar de agua ahí, cabrón Alevante ¿Estáis preparados? ¡Qué hijo de puta! Ahí vienen Mierda mejor, 25 esa mierda En el aire, en el aire En el aire Ajá, por fuera Eso es todo, ¿ves? Eso era todo Pero kill, baby Eso es todo Mira, nipo, loco con 1500 puntos, ¿verdad?